Gracias al esfuerzo de millones de venezolanos y al respaldo de nuestros hermanos latinoamericanos, en la OEA hoy está representada por el nuevo embajador del Gobierno Libre de Venezuela, Gustavo Tarre Briceño. Lo que realmente más le interesa al pueblo venezolano, y estoy seguro que muchos están pensando esto, es cuándo vamos a tener comida, cuándo vamos a tener medicamentos, cuándo vamos a tener protección policial, cuándo vamos a tener libertad. Y lo único que yo le puedo decir es que este es un paso en ese camino. Y por eso es importante. No es la solución del problema, no es ni siquiera el paso más importante, pero es un paso más para continuar reforzando el cerco diplomático, el cerco económico, y quizás algún día otro tipo de cerco que a lo mejor tendrá que venir, pero que todos deseamos que el cambio se produzca lo más pronto.